Cordial saludo, en esta ocasión quiero enseñarles como podemos restaurar valores de fábrica el Samsung G313 Galaxy Ace 4 Lite entonces lo primero que debemos hacer es apagarlo, aceptar, lo apagamos y le mantenemos presionado el botón de volumen, arriba, home y power volumen arriba, home y power, hasta que vibre y aparezca el letrero inicial, le soltamos power pero le mantenemos presionado home y volumen más hasta que aparezca el menú de Android, ahí, ok, va a aparecer y debemos bajar el renglón al tercero donde dice wipe data factory reset ahí no se ve muy bien pero yo les voy guiando nos posicionamos ahí y con el botón de power entramos y bajamos el renglón hasta donde dice yes, delete all data user data delete all user data, eso significa así, borrar todos los datos de este teléfono y le presionamos power para empezar el borrado esto se demora un pequeño tiempo y ahí van unos renglones evolucionando hasta que aparece de nuevo el menú inicial donde dice reboot system now o sea, ahí le damos en el botón de power y va a empezar a encender en este procedimiento demora unos minutos en el logo de Samsung, ahí no se preocupen ahí empieza como a subir todo al sistema como a como a actualizarse el mismo a organizar sus archivos para luego proceder a encender y dar unos pasos iniciales entonces ahí se va a demorar un un rato en ese logo si no le funciona volumen abajo volumen arriba, perdón home y power entonces hay algunos hay algunas versiones de android que se debe en esta misma referencia presionar volumen arriba volumen abajo y power entonces ahí es donde de pronto está la diferencia entonces aquí ya es muy sencillo para llegar al al pantallazo inicial yo acostumbro a darle siguiente, siguiente comprendo si, siguiente pues ahora no hago la cuenta Google después lo explico en otros videos aceptar y le damos todo yo le doy omitir de todas formas finalizar y como nuevo hasta una próxima oportunidad ya yo le doy